El día que se revele el Hijo del Hombre Antiguamente cuando hacíamos fotografías había un carrete se ponía el carrete dentro de la máquina y luego llevabas ese carrete a revelar a una tienda, a un experto y entonces ponían esos líquidos y te daban las fotos reveladas ¿Qué bonito? Porque Jesucristo, este verbo también lo utiliza para decir yo me daré a conocer tal cual soy, en un día concreto y él habla del día en que se revele el Hijo del Hombre es decir, en que yo pueda miraros cara a cara y me encontréis verdaderamente de hecho la palabra revelación es un descubrimiento la palabra revelada, Dios se revela, Dios se manifiesta Dios se da a conocer a los hombres, a través de los profetas a través del pueblo de Israel pero sobre todo Dios se revela en la vida, en las obras y las enseñanzas de Jesús de Nazaret que no solamente es un enviado de Dios es el mismo Dios que toma carne y por eso todos necesitamos que Dios se revele y no esperar a la muerte para decir, Dios mío, el día que me muera te veré, por fin y hombre, sí, lo verás de un modo nuevo porque cada día más se le ve de un modo nuevo pero sobre todo ahora yo me gustaría que en mi vida hubiera momentos de conversión que en mi vida hubiera momentos de profundizar que tú te reveles cada día, Señor, con más claridad es como ir quitando velos que hay entre tú y yo hasta que por fin pueda contemplar tu rostro tal cual es la belleza de tu rostro y esto hay que desearlo un poquito esto hay que querer encontrarse con el rostro verdadero de Dios yo muchas veces pienso, me puedo equivocar que hay mucha gente que rechaza a la iglesia y hay mucha gente que rechaza a Jesucristo porque no ha conocido verdaderamente el rostro de Dios si lo hubieran conocido de verdad no lo hubieran rechazado pero no sabemos revelarlo bien no sabemos explicarlo bien y claro, tienen tantos prejuicios, tantas cosas que bueno, hay un rechazo que no es tanto a la persona de Jesús ni a sus enseñanzas cuanto a esa especie de velos que hemos puesto encima y así como un carrete de fotografía si tú lo sacas sin los líquidos necesarios ese carrete se estropea y ya no sirve y no puede manifestar lo que hay dentro pero guarda unas imágenes que se pueden ver pero están escondidas y hay que clarearlas, revelarlas así es Dios a lo largo de toda nuestra vida siempre ha estado con nosotros ha caminado con nosotros ha sufrido con nosotros ha gozado con nosotros ha vivido todo pero eso se nos tiene que revelar como los discípulos de Maús que Jesús caminaba a su lado y no se daban cuenta hasta que un momento abrieron los ojos, le reconocieron y dijeron ¿no ardía nuestro corazón cuando caminaba con nosotros? pues ojalá que también todos los que escuchamos y participamos en la Eucaristía en la Palabra de Vida que el Señor se revele que el Señor se dé a conocer su proximidad, su cercanía su participación constante en nuestra vida y entonces será un día de gozo será un día de esperanza será un día de decir Dios mío que bueno eres que ni un solo instante de mi existencia me has dejado sino que por amor me has mantenido en la vida y me has llevado a una vida plena contigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.